Hola, estamos cosechando nuestras lisas que hemos sembrado esta temporada. Pueden ver que estamos retirando primero la pajita, porque son las lisas que hemos sembrado en el bancal, en la camita, que está cubierta de paja. Entonces lo primero es retirar la paja. Y ahí ya van apareciendo algunas de nuestras lisitas. Son unas rojitas y unas amarillas. Hemos puesto algunas variedades de semillitas que teníamos de la campaña anterior y que hemos conseguido de otros productores. Y ahora estamos viendo cómo nos está dando. Pueden ver la plantita de la lisa que ha crecido frondosa y nos está dando estas lisitas. Aquí hay una variedad de lisas que se ven como blanquitas, que son lisas verdes, que conseguimos de Huánuco, nos dieron. Unas cuantas semillitas y reproducimos en Cusco y ya en la chacrita acá el año pasado. Ya están adaptadas estas semillitas y ahí las pueden ver. Son unas lisitas de color verde que ha producido buena cantidad este año. Son medias redonditas. Estamos sacudiendo la planta para que caigan todas las lisitas. Porque en una misma planta crecen grandes, medianas, pequeñitas. Nosotros vamos a usarlas todas. Las pequeñitas las usaremos para hacer lingli, para hacer cholque, para deshidratar las lisas. Ahí retiramos un poco más de pajita para sacar otras variedades que están ahí. Ahí la lisa rojita que les queremos mostrar. Ahí está. Pueden ver ahí las dos variedades. Es de las anteriores. Esta es la película nuestra. Después separamos, se nota. Continuamos con la cosecha, el escarbe de nuestras lisitas. Mover un poco, ayudados por un pequeño piquito. Porque hay más lisitas en la parte baja también. Ahí estamos encontrando mil variedades. Aquí las tenemos, estamos colocando provisionalmente en un saquito. Esta es la paja que nos estamos retirando para volverla a utilizar. Y ahí continuamos con la cosecha, con el escarbe. Que es bien sencillo cuando lo hacemos así en un bancal, en una cama de cultivo. No te olvides de poner un pulgarcito. Seguimos con la escarbe, cosecha de las lisas o yucos. Estamos juntando, colocando porque lo vamos a orear primero. Para después ya seleccionarlo y almacenarlo. La lisa es una plantita que crece muy bien. No es muy delicada. Y nos proporciona un buen alimento. Incluso estas hojitas las hemos ido comiendo. Como espinaca, digamos. Mientras estaban tiernas. Y ahora nos da su fruto. Entonces nos alimenta dos veces. Y pueden ver las variedades que están saliendo. Diversos colores y sabores que tiene una misma plantita. Nos gusta recuperar la mayor cantidad de variedades que se pueda. Y estas son las que nos han dado acá en la chacrita. Entonces ahora ya tenemos la camita, el bancal, ya libre. Lo vamos a mover un poquito, la tierrita acomodarla. Para dejarla para la siguiente campaña. Es la ventaja de hacer bancales. Que ya no se tiene que volver a arar. Solo la tierra mover un poco. Y lo importante es dejarla cubierta, ¿no? Para que la helada y la exposición al sol no mate los microorganismos que están adentro. Entonces lo estamos cubriendo con las mismas hojitas de la lisa. La misma plantita queda aquí porque va a nutrir también. Se va a volver parte del bancal. Y así no necesitamos mayores insumos, ¿no? Es lo interesante de estas formas de cultivo. Que utilizan al máximo el mismo recurso. Las mismas plantas. Luego ya esto está cubierto. Entonces acá le estamos añadiendo todavía algunas de las plantitas. Es bastante las hojas que ha producido. Y nos da para cubrir. Ya está sobra. Y luego le estamos colocando su misma pajita. La que le retiramos al inicio. Para tener la cubierta, ¿no? La camita. Y así todos los microorganismos y los nutrientes que están dentro de la tierra se mantengan, ¿no? Se dan las lombricitas, los hongos, las bacterias. Todos los seres que hacen que la tierra esté viva. Entonces tenemos que protegerlos a todos ellos, ¿no? Esta es una cosa interesante de hacer cultivos ecológicos. De no maltratar el suelo, ¿no? Y no perder toda la inversión, digamos, que se ha hecho en nutrirlo. En hacerlo vivo. Y en hacerlo nutritivo, ¿no? Que es el trabajo que se hizo inicial. Entonces ahora esta camita ya está lista para esperar la siguiente temporada. En que lo único que vamos a hacer es moverlo un poquito a la tierra. Para acomodar ahí algunas semillitas, poner nuevas plantitas y da para otra campaña. La idea es que siempre esté nutrida. Que la tierra esté viva, ¿no? Que sea nuestra pachamamita. Y aquí queremos mostrarles cómo hacemos la división de las lisas u oyucos según el tamaño. Estas son amarillas en su mayoría porque son de una segunda cosecha posterior a la que estamos mostrando inicialmente en el video. Estas son las más pequeñitas que las vamos a usar para cholque o charqui de lisas. Es como la olyuco o lisa secada al sol y conservada por meses o hasta años. Ya van a ver el video. Estas medianas son para nuestro consumo, pero también las podemos usar para hacer mayullo de lisas o lingli de lisas. Que son lisas que previamente han tenido remojo o un paso de helada. Mejores medianitas, no tan chiquitas porque estas sí se van a reducir bastante. Y estas grandes son las que usamos para ocasiones especiales o para semillas. Que son las que se van a guardar para la siguiente temporada. Y así es que hacemos el proceso con las oyucos, las lisas, las ocas, maíces y todo. Separar los tamaños para determinar su uso y con la lógica de que nada se desperdicia, todo se aprovecha. No te olvides de ayudarnos con su difusión, poniendo un pulgarcito, siguiéndonos en las redes en las que estamos activando. Y si estén tus condiciones, darnos un apoyo económico. Tupananchis Camo. Tupananchis Camo.